Mañana viajo a Buenos Aires con una formación de Salta, que armó de toda Salta el profesor José Rebollo y bueno, me convocó a mí que desde el año pasado yo me venía preguntando si podía viajar con él y todo, pero no podía por compromisos con obrero y este mes se pudo, se pudo. Y bueno, voy a probar con equipos de AFA, de San Lorenzo, Tigre y Racing de Avellaneda. Bueno, o sea que es un viaje que estaba pospuesto más que nada, ¿no? Digo, ya vos tenían visto un poco, de hecho ya habías pasado seguramente varios filtros en cuanto a los jugadores y las líneas que estaban buscando, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, ¿no? Y se pudo. ¿Cuánto tiene que ver en este caso también las cuestiones del colegio y tu formación y todo eso? Nada, yo la semana pasada tendría que haber viajado también con Rearplay a probarme en Buenos Aires, pero no, no pude porque yo voy al colegio privado, Sagrado Corazón, y no, no se pudo porque justo estaba rindiendo las trimestrales, las pruebas, y si no, bueno, iba a desaprobar todo, si no, rendía. Bueno, y ahora, ¿qué edad tenés vos ahora actualmente? Yo tengo 13 años, soy categoría 2009. Mira vos. Y, ¿en qué posición juegas vos? Vos sos defensor, ¿no? Sí, defensor central, de dos. Bien. ¿Cómo te ves? Digo, ¿no? Porque seguramente esto de mostrarte en diferentes campeonatos, de probarte en otros clubes, me parece que sigue siendo una vidriera, ¿no? Para cualquier jugador en realidad. Sí, sí, sí. Y nada, en un campeonato también me vio el club de Argentinos Juniors, que también vino acá a hacer pruebas, y bueno, y también quedé para Punto Alto Rendimiento, que con ellos tengo que viajar a fin de mes, en el 30 de septiembre al 2 de octubre. Juan, entonces, ¿para vos no es nuevo, no, esto de probarte en otros equipos así de primera división? No, o sea, sí, porque nunca me fui a probar en algún otro club, solamente, bueno, acá, en esta ciudad, que vino a Argentinos River, y en la gita a San Lorenzo. Claro. Y... ¿Cómo te fue esa vez que se probaron en San Lorenzo? En San Lorenzo quedé preseleccionado, pero después no me dio, digamos, para quedar en... se ha seleccionado para irme a Buenos Aires. Claro, bueno. Ahora, ¿qué dice la familia de todo esto, no? Digo, teniendo en cuenta de que vas a tener que hacer un viaje de varios días seguramente, con la posibilidad de que puedas quedarte en Buenos Aires. ¿Cómo vieron la familia de todo esto? No, una alegría, una alegría, porque quedo y me dijeron que creo que me dan un mes, dos meses, para pensarlo, si me voy o me quedo. Y así... ¿Y vos ya lo pensaste bien o todavía estás en veremos con tal? No, sí, lo pensé, me voy. ¿Mirá? Sí. ¿Y es la primera vez que te despegas o te despegarías de la familia así durante tanto tiempo o no? No, no, yo de los nueve años vengo haciendo viajes solo, por ejemplo, nueve años viajé con Sub-13, de Obrero a Mendoza, dos semanas, a un campeonato. O sea que eso de la experiencia te fue un poco forjando, ¿no? Me parece a estar no tan atentos a lo que pasa con la familia y digo, hacer tus cosas y en este caso trabajo, ¿no? Puntualmente con lo que a vos te gusta seguramente. Claro, claro. Y nada, yo me dedico día a día a esto para poder llegar. Juan, aunque de alguna forma vos sabés que puede pasar, como tal vez no, ¿no? Digo, vos estás preparado en este caso para recibir en este caso las críticas constructivas seguramente a los equipos, ¿o no? Sí, sí, estoy preparado porque a mí, por ejemplo, me rechazaron también en River Plate porque había quedado tipo preseleccionado y me hicieron jugar un segundo partido y tampoco llegué porque estaba cansado y no estaba en condiciones, pero me fui a probar, digamos, para probar. Perfecto. Juan, ¿y ahora cómo estás físicamente vos? No, ahora estoy bien. Me estuve preparando, corriendo con pesa hasta 4 kilómetros y 4 kilómetros en ida y en vuelta. Y bueno, ya siempre paro, yendo al gimnasio, entrenando. Bien. ¿Eso es todos los días o cuántas veces a la semana? No, todos los días menos el domingo. Tal cual. El domingo es para descanso. Claro, claro. Y después el lunes de vuelta. Claro. Juan, y vos, esto de lo que fue la Copa América, ¿no? Infantil, así en Uruguay, me parece que también se sirvió como experiencia, no digo, para estar a nivel de jugadores de cualquier parte de Sudamérica. Sí, sí. También se vio como experiencia. Y ahí, en ese campeonato, quiero agradecer mucho a los profesores de mi colegio, el Sagrado Corazón, al director José Pantaleón Flores y al preceptor Gastón, que me bancaron en todo, en los viajes. Perfecto. Bueno, Juan, ¿cuándo estaréis viajando vos en principio para Salta y después a Buenos Aires? No sé cómo es el itinerario. Eh, mañana salgo tipo 4 de la tarde a Salta y 7 de la tarde estaría saliendo a Buenos Aires. ¿Y cuándo estarés volviendo? ¿Cuánto tiempo será que te va a tomar en Buenos Aires a hacer todo el recorrido de los clubes y demás? Y nosotros allá, llegamos el 12, el lunes creo, y volvemos el 16 o 17 porque también entrenamos y un día entrenamos, un día pruebas y así. Claro, claro, claro. Y todos juntos, hasta el 16. O sea que capaz que el otro fin de semana vos ya tengas más o menos un panorama de qué es lo que puede pasar con tu futuro prácticamente en el deporte. Claro, claro. Y justo llego pegadito a la final de acá, de la liga anteña. Ah, mirá vos. O sea, querés llegar para la final también o no? Sí, sí, sí. Hoy día jugamos la semifinal de vuelta, que jugamos en Gaona primero y ganamos 2 a 0. Mirá vos, perfecto. Bueno, Juan, ojalá que te vaya muy bien, obviamente, ¿no? Digo, me parece que es un pedido no solamente de los que te siguen, sino también de tu familia. Sí, sí, sí. Y también quiero, bueno, agradecer a todas las personas que me ayudaron con las rifas que estoy haciendo para poder viajar con el argentino porque, bueno, es mucho gasto ir a Buenos Aires, volver, Santiago del Estero y después volver a Buenos Aires con River. Y nada, es muchísimo gasto, así que para ayudar un poco, tío. Bueno, bueno.